Ah, Cifuentes, bien. Doña Cristina Cifuentes mantiene una relación sentimental conocida por todo el mundo con el señor González. Que se convierte en la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz, la ejecutiva en el partido del señor González. Voy a hacer una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial. No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco. Yo también estoy de acuerdo con la reivindicación. Que el señor Granados toca y la comisión de investigación baila a su forma. Que quiera usted involucrarme a mí porque en un papel manuscrito de no sé quién aparece una flecha que pone Cristina, sin más, y que eso suponga que yo tuve algo que ver con aquello del tamayazo realmente es, en el mejor de los casos, me resulta puerible. He conseguido, después de estar todo el día dedicada a ello, los papeles que acreditan que eso es absolutamente falso. Yo voy a seguir adelante y, desde luego, lo voy a hacer además con la cabeza muy alta, con mucha honestidad, y voy a poner en evidencia cada una de las mentiras, cada uno de los montajes o cada una de las historias que quieran poner en circulación para intentar minarme y para intentar evitar, supongo que continúe haciendo la tarea que estoy haciendo. Quiero anunciar la inmediata presentación de una querella criminal contra doña Raquel Ejerique, periodista del diario Punto Es, y contra don Ignacio Escolar, director de este medio. ¿Dónde está su TFM, señora Cifuentes? ¿Dónde está su trabajo de fin de máster? De que he autorizado formalmente a la Universidad de Río y Juan Carlos para hacer público dicho trabajo. Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado. Ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia, y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente. Manifiesto, una vez más, el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas informaciones muy preocupantes, muy preocupantes respecto a este asunto. Inición es una decisión personal que tiene que ver con un estado de ánimo que es la desolación. ¿La presidenta va a demitir? ¿Tiene el apoyo del partido, presidenta? Deben de resolverse las cuestiones con la máxima celeridad, sobre todo cuando hay confusión. Señor Mendoza de Vigo, ¿mantiene la confianza entre las señoras Cifuentes? ¿Cuántos partidos? Y sobre el otro asunto es un tema de los partidos. Ah, Cifuentes, bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.